Facundo Llano está con nosotros. Facundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, buen día. Gracias por venir. Bueno, vamos a recordar primero que Pami Tandil está atendiendo fuera de su oficina normal de la calle Pinto, porque está en refacciones. Así es. Vamos a recordar esto, si te parece arrancamos por acá. Sí, me parece bien. Estamos refaccionando nuestro lugar de trabajo después de tanto tiempo. Estamos próximos a determinar la conectividad, digamos, las líneas de internet, así que seguramente en enero estaremos en condiciones de por ahí volver. Mientras tanto, estamos funcionando en el centro de jubilados el Tandilense, sitio en Garibaldi 1075, ahí pueden acudir con el sistema turnado, es decir, con turno previo, que lo pueden sacar a través de nuestras distintas líneas de atención, que es nuestra página de internet, que es pami.org.ar, o los teléfonos fijos o el WhatsApp, que, bueno, ustedes los tienen, después los vamos a mencionar. Vamos a mencionar también. Estén atentos los que quieran tener el WhatsApp o los números, busquen ahí un lápiz, papel o agenden en el celular. Ahora, en un ratito los vamos a dar. Damos tiempo para que vayan a buscar lo necesario. Bien, y también atendemos en el centro de jubilados de Villa Italia, que es en Ameino 334, ahí atendemos de manera espontánea, es decir, no es necesario ir con turno previo, directamente van y son atendidos. En los dos lugares tenemos las distintas líneas de atención, es decir, médicas, ¿sí? Médicas, contables, jurídicos, asistentes del área social, ¿sí? Lo único que no tienen es jefatura, que voy y vengo. Va y viene. Pero en cualquier lugar pueden hacer todos los trámites, que sepan eso, y continuamos con lo que recién mencionamos, las líneas de WhatsApp, la línea de WhatsApp y los teléfonos fijos, mediante los cuales podemos otorgar turnos, pero también podemos resolver, ¿sí? Algunas cuestiones de, especialmente medicamentos, ¿sí? Que por ahí consultan de por qué no tiene la cobertura o alguna modificación o alguna renovación de medicamentos, eso se puede resolver por las líneas de teléfono y de no ser posible le vamos a otorgar un turno, porque puede ocurrir que una persona llame para ver por qué no tiene cobertura al 100% y se le informe que tiene que hacer algún trámite por vía de excepción, por tratamiento especial o por subsidio social, ante lo cual tiene que acudir a agencia por primera vez. Entonces, ahí canalizamos a través de la agencia, pero bueno, estamos logrando, por ahí en estas épocas especialmente, que la gente no tenga que ir a agencia a través de esa posibilidad de respuesta. Bien, bien, bien. ¿Cómo se vienen prestando hoy en día los servicios, especialmente lo que tiene que ver con la cuestión médica, la cuestión de medicamentos, qué es lo que cuenta justamente como beneficio o como servicio a un afiliado? Bueno, nosotros tenemos en vigencia el Bademecum de 170 medicamentos, drogas, digamos, cubiertas al 100%, que es una representación de 3.600 marcas comerciales. Como ustedes saben, el universo del adulto mayor, el beneficiario de PAMI, tiene gran dependencia, digamos, de sus tratamientos farmacológicos. Esa cobertura está asegurada y es la mayor demanda de PAMI, no solo Bademecum, sino también tratamientos especiales, vías de excepción o algún tratamiento farmacológico que el PAMI determina a través del comité científico la necesidad de cobertura. En eso, el sistema de medicamentos está muy aceitado. Por supuesto que hay excepciones de acuerdo a los tratamientos. Siempre estamos hablando de tratamiento farmacológico, es decir, puede que en alguna situación se requiera historia clínica, estudios adicionales o complementarios, no solamente por la sensibilidad del tema, digamos, y el valor del medicamento, sino por el que el tratamiento farmacológico así lo indica. En la mayor cantidad de esos medicamentos la cobertura es instantánea. Es decir, el médico de cabecera lo prescribe a través de una receta electrónica y el afiliado va a la farmacia y lo retira. Eso es el sistema de medicamentos. Después estamos en un sistema de prestaciones médicas, a través de los médicos de cabecera que hemos incorporado, por suerte hemos incorporado 5 médicos de cabecera en el último tiempo, y especialidades que son atendidas por prestación. Después continuamos en los niveles de internación, clínica Chacabuco y hospital Santa Marina, y las derivaciones, casualmente anoche estuvimos trabajando una con el hospital, para distintos efectores de Mar de Plata o Buenos Aires, que son los conveniados con PAMI, o los efectores propios del PAMI, el hospital de Bicentenario, el Bernardo José, pero bueno, tenemos convenio y cobertura en todos esos aspectos. Correcto. Dentro de los planteos que recibimos, algunos tienen que ver con demoras en el otorgamiento de turnos en el hospital. ¿Esto tiene que ver particularmente con turnos para PAMI, o es el sistema del hospital que está complicado? Bueno, a nadie escapa que estamos en una situación especial, es decir, no estamos en tiempos normales. Nosotros venimos de un tratamiento de la pandemia, muy delicado, en el cual nos hemos volcado a el sistema de vacunación, nosotros desde PAMI vacunamos todas las residencias de larga estadía, nos hemos volcado a la cobertura de medicamentos a través de los tratamientos farmacológicos y por sistema poder no interrumpir la provisión de ese medicamento a través de la receta electrónica y el retiro en farmacia. Y los efectores médicos han tenido y tienen sus dificultades en la atención, producto de la demanda contenida que todo el sistema tiene. Y en eso PAMI no escapa a esa demanda contenida. ¿Qué ocurre? Que PAMI tiene el nivel más crítico de esa demanda. ¿Por qué? Porque nuestros afiliados son los que más necesitan de esas prestaciones. Entonces probablemente un afiliado nuestro requiera de más de una prestación, ¿sí? de alguna especialidad y la provisión de los medicamentos, como mencionábamos, probablemente también requiera de una consulta en un especialista que así lo indique. Entonces, los efectores tienen esas limitaciones respecto de su capacidad prestacional en cuanto a las especialidades que brindan. No solamente es con PAMI, sino con toda la población. Lo que ocurre con PAMI, repito, es que tiene un mayor nivel de demanda. Lo estamos trabajando con el hospital, lo estamos trabajando con la guía Chacabuco, lo estamos trabajando con el dispensario que va a ofrecer especialidades para PAMI, que ya está trabajando con especialidades para PAMI, y lo estamos trabajando con algunos efectores privados que no venían trabajando para PAMI y que probablemente lo vayan a hacer. ¿Para qué? Para poder diseminar esa demanda y de esa manera poder bajar los tiempos de espera y poder darle respuesta a nuestros afiliados conforme nosotros vemos que la necesitan y lo merecen porque además nuestros contratos están vigentes. El límite de atención es el límite de la capacidad prestacional del efector. Es decir, tiene un cardiólogo que puede dar 20 turnos, no puede dar más de 20 turnos el cardiólogo. Y no hay forma de solucionar eso. La forma de solucionar eso es sumar cardiólogos. Claro, el tema es que a veces un cardiólogo atiende PAMI y atiende otras obras sociales y tiene un cupo determinado para PAMI. Sí, en realidad ahora va a ser por orden médica electrónica. ¿Cómo es eso? Cambia el sistema, el sistema no es más capitado y no es más por cupo. Ahora va a ser como el resto de las obras sociales. Una especialidad, un afiliado va a ir al médico de cabecera. El médico de cabecera si le determina que ese afiliado necesita un cardiólogo, le hace la orden de consulta en cardiología, por ejemplo. Con esa orden, el afiliado va al cardiólogo que convenia con PAMI y es atendido. Y el PAMI le paga a ese cardiólogo, digo cardiólogo por un ejemplo, le paga a ese cardiólogo la consulta que le brinda a nuestro afiliado. Está bien, lo que yo te planteo es que a veces vos llamás a un cardiólogo y te preguntan, ¿qué obra social? Vos decís, PAMI, sí, tengo turno para de acá cuatro semanas. Vos decís, una prepaga, si cualquiera de las... Sí, tengo para dentro de dos días. Sí. Esas cuestiones planteo. Sí, sí, puede... Sí, sucedían y están sucediendo, pero el sistema, la modificación del sistema tiende a que eso no suceda. ¿Por qué? Porque antes al ser un sistema capitado, ¿sí? Cobraba igual, digamos. No incidía en el valor de la cápita el nivel de atención. Ahora, si no atiende, no cobra. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y tiene un tiempo determinado el especialista o el centro que contrate las especialidades para levantar esa orden médica obligatoria obligatoria y atender a la filiadora. A eso es muy importante. Entonces, si eso no se hace, no se cobra. Y además, en esto también hay que ser justos, el PAMI ha actualizado mucho los valores respecto de las consultas. Entonces, hoy una consulta de PAMI se duplicó y en algunas especialidades se triplicó para que efectivamente la incidencia de atención de nuestros afiliados sea conforme nosotros lo necesitamos, que tengan prioridad. Y además no van a tener límite de atención. Es decir, un afiliado que por ahí tiene una rutina de atención de una especialidad no va a tener límite en poder ir a ese especialista. Nosotros creemos que a principios del año que viene todo este sistema va a estar aceitado en el sentido de que todos nuestros afiliados y afiliadas van a saber respecto de qué especialidad, dónde atenderse. Por supuesto que la clínica Chacabuco y el hospital van a continuar con algunas especialidades, otras no. ¿Sí? Y aquellas que no continúan, nosotros vamos a ver de qué manera las suplimos. En el universo de Tandil, en lo posible, y si no, tendremos que acudir a otros efectores. Justamente, bueno, aquí algunas especialidades nos hacen referencia, por ejemplo, dice que hay de Lotorrino, que no hay acá, según dice Betty por acá, algún otro mensaje que llegaba tempranito. Ayer fui al PAMI con una derivación para Flebología. Tengo que esperar a enero que abran la agencia, que abran la agenda, dice. Y ahí recién me dan el turno, las derivaciones para Mar del Plata, dice Silvia, por acá. Bueno, ahí diste dos ejemplos, Rodolfo, que sirven de lo que estamos hablando. Otorrino, nosotros ahora tenemos el dispensario que atiende a Otorrino. Algunas prácticas del dispensario, que si eventualmente no las atiende, nosotros las resolvemos con otros efectores. Consulta a Otorrino, hoy el dispensario atiende. La semana pasada hicimos la auditoría de un Otorrino, que es quien trabajaba para la Chacabuco. Va a trabajar para PAMI de manera individual. Una vez que la den de alta, Tandil va a tener la posibilidad de Otorrino hospital también, Otorrino dispensario y Otorrino profesional. Y estamos buscando otra más. Es decir, lo que antes eran dos, probablemente el año que viene van a ser cuatro. Flebología nos está pasando eso. Flebología, cuando se dio de baja el efector, en este caso la Chacabuco, nosotros salimos a buscar flebología. Tenemos tres profesionales que ya subieron su oferta prestacional para PAMI. Cuando PAMI los audite, nosotros estamos esperando que nos manden para auditar, los vamos a auditar y los vamos a dar de alta. No es transitorio esto, no es determinado. El año que viene, Tandil y los afiliados de PAMI van a tener flebología, en este caso de Otorrino, a disposición más de lo que antes tenían. Y va a ser por prestación. Es decir, van a tener asegurado que van a ser atendidos porque PAMI va a pagar por prestación. Eso es muy importante decirlo. Antes el médico cobraba igual, atienda o no atienda. Ahora va a cobrar cuando atienda al paciente. Sí, el especialista, el médico de cabecera, continúa el sistema porque es un médico de cabecera. El sistema se modificó para las especialidades porque la naturaleza del sistema así lo indica. Bien. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Está Facundo Llano, titular de PAMI y Tandil. En un ratito le damos los teléfonos fijos y el WhatsApp también, para que le damos tiempo para que busquen algo para anotar. Exactamente. Y hay muchos mensajes que vienen entrando por acá, algunos de los cuales vamos a leer al aire y el resto seguramente se los vamos a hacer llegar al doctor Facundo Llano. Como secretaria de médico, dice, es bastante engorroso para registrar a los médicos. En algunos casos desisten de anotarse por lo complicado que es dicho trámite. Bueno, te hemos leído varios, vos, Facundo, por donde quieras. Sí, a ver, primero hacer una aclaración respecto de la cobertura. Nosotros tenemos una cobertura gratuita, es decir, ningún efector puede cobrar adicionales ni decir que le cobra porque PAMI eso no lo cubre. Es decir, o PAMI está cortado. Nosotros tenemos la cobertura gratuita en todas las prestaciones y además cada efector contratado por PAMI tiene su modelo prestacional y sus exigencias, obligaciones, responsabilidades como las tiene PAMI a la hora de tener que pagar, básicamente. Entonces, nosotros ante cualquier situación que el afiliado considere injusta, que la consulte en PAMI, nosotros para eso tenemos un departamento de médicas, de auditoría y de jurídico y le vamos a decir si se ajusta o no al contrato, si hicieron bien en darle un turno a determinado horizonte de días o si no. Y si no hicieron bien, nosotros vamos a iniciar las actuaciones administrativas y las penalidades. Muchas veces nosotros necesitamos que la gente nos indique, nosotros no tenemos auditoría de terreno frecuente, la tenemos, pero no tenemos como quisiéramos por la disponibilidad de personal. Facundo, esto es muy importante. Cuando a alguien le dan un turno, no sé, a dos meses o hay algo que ven que no está bien, le quieren cobrar algo que no corresponde, ¿a dónde tienen que dirigirse? Pero también por ahí está el miedo de decir, bueno, pero le van a avisar al médico que fui yo, es mi médico de confianza, pasan estas cosas. Bueno, sí, pasan. Por eso nosotros siempre incentivamos a ejercer esas posibilidades de derechos. ¿A dónde dirigirse? A donde estamos atendiendo. En este caso, los centros de jubilados que recién mencionábamos. Que después los vamos a reiterar. Ahí van a manifestar qué es lo que le pasó. Nosotros le vamos a explicar si eso se ajusta a una penalidad o no. No, no necesariamente tienen que dar el nombre del afiliado. Nosotros internamente vamos a checar que sea afiliado, que corresponda a la cápita, por ejemplo, que está denunciando, ¿sí? Que puede ocurrir. Y vamos a iniciar las actuaciones. Muchas veces sirven de reparador, ¿sí? Y muchas veces para aclarar. Es decir, una especialidad de determinada cantidad de días, bueno, nosotros le podemos ofrecer otro efector o podemos hablar con el efector a ver qué es lo que está pasando. Muchas veces también nosotros en eso incentivamos al diálogo con nuestros prestadores. Porque nuestros prestadores también tienen dificultades en la atención porque un día no tuvo un personal, porque otro día se enfermó, porque otro día... O porque no está atendiendo a nuestra gente y está atendiendo otras obras sociales. Entonces nosotros en eso estamos al salto. Pero bueno, son 22.000 afiliados los que tenemos en Tandil. Pasan distintas realidades y hay situaciones que son como a modo general y hay situaciones que, bueno, de manera individual le pasó solamente a alguien. Nosotros estamos encima de eso en la medida en que podemos. También se detectan agencias. Es decir, la gente va mucho a agencias. O sea, la verdad que no ha disminuido la demanda en agencia a pesar de la pandemia, de los celulares, de los teléfonos fijos. Nosotros seguimos teniendo gente en agencia. Muchas veces porque no le queda otra, porque tiene que ir a hacer un trámite. Y muchas veces porque va a sacarse una duda que nos parece bárbaro. Pero también hay casos en los cuales por ahí van con una receta, en la farmacia le sale a pagar. Dicen, no, bueno, voy a averiguar al PAMI a ver si tengo que pagarlo. Correcto. Va, averigua en el PAMI y nosotros decimos, no, mira, esto te puede entrar al CINC, haces este trámite. Esto sí, efectivamente, es solo al 50, al 70, al 80. O esto no está cubierto, tenés esta alternativa. Muchas de esas cosas suceden y está bien que la gente se mueva, que pregunte, que consulte. Y nosotros le vamos a explicar. Y si hay que hacer una penalidad, no tenemos ningún reparo en hacerla. Nosotros en eso siempre fuimos claros con nuestros efectores. Pero también siempre a través del diálogo. Que entendemos, repito, las realidades que están sucediendo. Sabemos que la clínica tiene sus deficiencias a nivel prestacional, sus imposibilidades respecto de la demanda que tienen y lo mismo el hospital. Con el hospital estamos hablando permanentemente. Nosotros necesitamos que el hospital sea fuerte, sea bueno, sea eficiente y esté dispuesto a trabajar con PAMI con todas las especialidades. Lo vamos a ayudar. Nosotros a la hora de pagar una prestación, si la tenemos que hacer un esfuerzo, una erogación en el sistema público, preferimos hacerlo, digamos, o volcar esos esfuerzos en hacer una política pública. Bueno, de a poquito yo creo que así se va a entender y va a encontrar a PAMI en ese esfuerzo compartido. Hospital, dispensario, los efectores privados que también lo necesitamos. El sistema integrado de salud de Tandil, digamos, público, privado, nosotros y las obras sociales, es bueno, es casi autosuficiente, yo esto lo repito, es casi autosuficiente en especialidades y en prácticas médicas. Lo que necesitamos es que funcione de manera equitativa. Correcto. Facundo Llano, el doctor Facundo Llano, para el final vamos a reiterar dónde está funcionando PAMI, porque está en refacción la oficina de la calle Pinto, y vamos a recordar teléfonos fijos y fundamentalmente el WhatsApp, al cual pueden comunicarse los afiliados. ¿Te parece, Facundo? ¿Cómo no? Los dos centros donde están ahora repartido PAMI. Centro Tandilense, Garibaldi 1075, que tienen que ir con turno previo. Bien. ¿Ese turno cómo lo obtienen? El turno lo obtienen en el WhatsApp, en los teléfonos fijos, o a través de la página de PAMI. Bien. Siempre urgencias y tratamientos oncológicos tienen la prioridad, no tienen que ir con turno. Bien. Digamos, eso, digamos, está además de aclararlo, pero lo aclaramos. Bien. Urgencias y tratamientos oncológicos no tienen que ir con turno a ningún lado. Bien. Y estamos atendiendo también en el Centro Juliado Villa Italia, a Meguino 334, ¿sí? Es un sistema espontáneo, es decir, ahí no tienen que ir con turno. Bueno, en cualquiera de los dos les podemos resolver todas las áreas de PAMI, es decir, no hay una atención en uno y otra en otro. Aprovecho para agradecer, agradecer a los centros de jubilados, a Betty, a René y a la comisión directiva, la enorme disponibilidad que han tenido con PAMI. Realmente nos sentimos muy bien tratados, ¿sí? Han abierto las puertas para PAMI, que es un puente a la solución de sus pares, que la verdad que a nosotros nos ha venido muy bien. Y, bueno, esperemos irnos pronto, pero, bueno, les agradecemos esa atención. Vamos con los teléfonos fijos, si te parece, y después nosotros reiteramos bastante el WhatsApp. O sea, los teléfonos fijos ahora están siendo atendidos en PAMI. Bien. Que es el 442-2531 y el otro, Rodolfo... 442-93-20. Sí. 442-93-20. 442-93-20. Ese, digamos, lo incorporamos ahora, por eso te decía, porque tuvimos una línea que bajó, 442-93-20, ahora también está funcionando. Bien. Esos dos teléfonos fijos ya volvieron a agencia y ya hay gente en agencia atendiendo con el sistema operativo de PAMI. Es decir, que nuestros afiliados sepan que por ahí muchas de las cuestiones pueden ser resueltas a través del teléfono. No es solamente otorgar un turno. Bien. Y el WhatsApp, Rodolfo, ya que lo tiene usted también por ahí. 2-4-9-4-62-31-87. 2-4-9-4-62-31-87. Ahí está, después nosotros vamos a... Importante mencionar mensaje de texto al WhatsApp. Sí, sí, no llamen, no llamen. Ni llamado, ni audio, porque el WhatsApp lee, probablemente le pida la receta o le pide, y siempre consignando el número de afiliado y el número de documento. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros sistemas operativos requieren del ingreso con el número de afiliado. Entonces, por ahí, si la persona manda el número de documento, nosotros tenemos que entrar a otro sistema para buscar el número de afiliado. Bien. Entonces, para hacer más operativos, siempre el número de afiliado. O la foto del carnet legible. Son por ahí detalles, pero hacen al tiempo y al poder dar respuesta rápida. Correcto. Bien, 2-4-9-4-62-31-87, el número de WhatsApp. Facundo, muchas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad, si seguramente no nos veremos al aire, para decirles felices fiestas, que tengan un buen año, agradecerles la atención que han tenido para conmigo, para con el PAMI como institución, y bueno, esperemos que el año que viene nos encuentre trabajando, unidos, superando las dificultades en materia de salud especialmente, y bueno, un saludo a toda la gente y la población de Tandil. Gracias, Facundo. Gracias, doctor. Facundo Llano, charlando con nosotros, es el titular del PAMI Tandil.